¿Cómo se puede utilizar el sistema de medición en Fisocit? Podemos poner unas variables artrocinemáticas en los distintos planos y UIVA nos va a servir para cuantificar los grados de movimiento en distintas articulaciones. Por ejemplo, la evidencia nos dice que una inclinación del tronco aumentada aumenta el riesgo de todo tipo de lesiones. En el caso de la anteversión pélvica ocurre lo mismo, los corredores competitivos tienen menos anteversión pélvica que corredores amateur. Podría servirnos también en caso de inclinaciones pélvicas en el plano frontal. Entonces, para cuantificar todo este tipo de variables y darle al paciente datos reales, no solo tu opinión o lo que tú ves en un vídeo, nos puede ser muy útil. Podemos ir viendo en vivo las diferentes angulaciones y grados de los tips que ha explicado Jaime a través del UIVA que está situado en este caso en la pelis. Nos va haciendo mediciones en diferentes intervalos de tiempo que podemos graduarlo. En este caso nos hemos puesto 15 segundos, podría ser en menos. Bueno, y aquí tendríamos los resultados del análisis que podemos ver aquí las distintas fases del ciclo de carrera comparando asimetrías entre una pierna y otra. Luego, si nos vamos a las gráficas de la pelvis, podemos ver en cada una de las líneas en distintos colores los movimientos en los distintos planos. En la roja tenemos el trazamiento del centro de masas en vertical, tenemos en azul la anteversión y la retroversión, en la amarilla tenemos la inclinación pélvica y en la verde tenemos las rotaciones. Si queremos comparar asimetrías entre una pierna y otra, nos vendríamos a esta siguiente gráfica en la que podemos seleccionar, por ejemplo, la inclinación pélvica y comparar pierna derecha y pierna izquierda. Y por último, tenemos los datos cuantitativos de los distintos movimientos, por ejemplo, aquí en anteversión y retroversión podemos ver el rango hacia retroversión y el rango hacia anteversión medio durante cada intervalo.